¿Qué pasó por acá? Apóstol, él es Eliam. Su mamá nos contaba este milagro que prácticamente es de resurrección. Su bebé nació ocho mesino, un mes antes. Y a raíz de eso, el bebé nació con muchos problemas respiratorios. Y la mamá ahora nos va a contar esos problemas. ¿Qué tenía? Tenía una insuficiencia renal y respiratoria, en donde a él le faltaba oxígeno, no podía respirar. El oxígeno que él necesitaba le hizo un derrame cerebral en la cabecita y el oxígeno que necesitaba iba salpicando todos los órganos de él. Le estaba generando un daño general. General, en donde se le complicó más los riñoncitos de él porque no podía hacer pis. Él nació el 17 de enero. Y los doctores nos dijeron que él estaba muy grave. Nosotros vinimos a la iglesia, nos entregamos a Dios, pedimos. Acá ella oró por mi hijo con mucha gente. Y a partir del martes se fueron a casa, hicieron células, se oró otra vez por mi bebé porque él decayó. Los doctores ya prácticamente no le daban vida porque él no podía hacer pis. Nosotros teníamos que ir ese martes a la noche y a ver los resultados en donde mejoraron y él pudo hacer pis. Y de ahí iba evolucionando. Y hoy está acá. Totalmente sano. Totalmente sano. No tiene nada. Vamos, míralo. Mirá la foto anterior y mirá la de ahora. Mirá la de ahora. Mirálo ahí, el bebé. Wow, bendigo la familia. Bendigo esta familia. Hágan un plano completo que el nene se quiere ver en la pantalla. A ver. Ahí está. Está toda la familia ahí. Señor, yo declaro bendición en esta casa y en esta familia. Y declaro que la bendición los va a perseguir. El bien y la misericordia va a ir detrás de ustedes, detrás de tus hijos, detrás de tu bebé también, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. El Señor me dice que viene un milagro laboral. Dios te está por abrir puertas que no esperabas. Y te está por transformar tu ingreso de manera sobrenatural. El Señor me dice que vas a llegarte una preciosa sorpresa en las próximas semanas y vas a ver la gloria de Dios en algo que no esperabas. Te va a cambiar la vida. Te va a cambiar la vida. Me gustaría que cuando lo recibas subas a contar el testimonio. ¿Te animas a creerlo? Que alguien me dice, ah, ese fue un sí de absoluta fe. Yo lo bendigo. Y bendigo esta casa. Los bendigo y los bendigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice. Amén. Amén.